Buenas tardes compañeros continuamos con el diagnóstico y el armado del motor Boxer CT BM en el cilindraje 100 o 150 este proceso aplica para la Boxer 100, la 150, la CT o la BM el proceso es el mismo como veníamos armando el motor, armamos el lado clutch vamos a armar el lado volante pero antes de terminar de armar o empezar a armar el lado volante vamos a diagnosticar el plato de bobinas y la bobina pulsora aquí nos el plato de bobinas se derivan varios varias bobinas este proceso vamos a iniciar cerrando el switch de la moto con el switch cerrado vamos a desconectar la bobina plato de bobinas, la bobina captora vamos a desconectarlo obviamente les hago aclaración van a desconectar la pacha van a soltar la pachita y van a empezar a meter ubicar los colores obviamente aquí están los cablecitos pelados para facilitar el video pero como ustedes no van a hacer esto no van a romper la pacha ni nada simplemente van a empezar a buscar los colores según lo que nos indique el manual de taller vuelvo y recomiendo descarguen el manual de taller este manual de taller de la boxer me dejó asombrado algo muy completo bien explicado con sus colores y sus valores las diferentes clases de bobinas todas independientes y todos sus valores independientes entonces la verdad si recomiendo descarguen el manual de taller y para poder diagnosticar la moto que ustedes tengan bueno como les digo ustedes van a empezar digamos vamos a hablar de bobina de luces la bobina de luces dice que es amarillo y negro entonces van a buscar los cablecitos cual es amarillo y negro y van a meter las puntas del multímetro por estas partes si y ahí van a leer según el multímetro los valores que le indican en el manual de taller en este caso pues yo tengo acá para que se me haga se me facilita el video los tengo pelados pero el proceso es el mismo vamos a poner en el multímetro yo siempre hago y les recomiendo a los compañeros vamos aprendiendo mecánica no necesitamos un multímetro de alta tecnología porque muchas veces vienen muy complicados y no lo vamos a entender esto es un multímetro de estudio si de aprendizaje cuando ustedes aprendan a manejar bien este que es sencillo ya ustedes compran el multímetro que ustedes quieran esto aplica para compañeros mecánicos personas que están incursionando en la mecánica compañeros suscriptores lo recomiendo uno básico hay unos multímetros que tienen muchas funciones pero algo complejo de entender entonces vuelvo y repito estamos aprendiendo la mecánica consigámonos uno básico no necesitamos un multímetro de alta tecnología porque muchas veces no lo vamos a comprender y nos vamos a enredar manejando un multímetro de alta calidad uno básico con uno básico hace la misma función de uno de 500 mil pesos o uno de 50 mil pesos hace la misma función lo que nosotros necesitamos es diagnosticar una vez hago la aclaración porque es que no falta la persona imprudente que me dice que es un no económico sea caro sea económico el proceso es el mismo lo que nosotros necesitamos es diagnosticar el plato de bobinas diagnosticar el sistema eléctrico y la idea es aprender primero con lo básico y lo básico es este multímetro básico que nos ganamos con una tecnología avanzada si no lo vamos a entender entonces compañeros suscriptores la invitación es conozcamos primero lo básico y ahí si ya si queremos compramos uno carísimo que traiga mil funciones bueno señores entonces continuamos vamos a poner el multímetro en la escala de ohmios 200 ojo porque este digamos en este caso dice 200k le recuerdo la k significa mil entonces aquí dice 200k como quien dice dice 200 mil aquí en esta parte dice 200 solo sin k sin m sin nada vamos a buscar el rango de 200 200 ohmios vamos a ponerlo en ese rango y vamos a empezar a diagnosticar la bobina de luces con el switch cerrado desconectamos el plato de bobinas vamos a buscar el cablecito amarillo aquí encontramos el cable amarillo y el cable negro vamos a cogerlos los dos con las puntas del multímetro vamos a mirar que media nos da según el manual nos dice que los ohmios deben estar entre 0.8 a 1.3 si se baja del 0.8 y supera el 1.3 la bobina de luces está mala si baja está mala si supera ese rango está mala podemos observar que el rango me dice 0.8 hasta 1.3 como quien dice lo encontramos en el rango lo encontramos en el rango muy bajo porque tiene que estar lo mínimo tiene que estar en 0.8 entonces bobina de luces 0.8 hasta 1.3 es el rango si se baja malo si se sube mala no funciona continuamos con la segunda bobina que es bobina de carga lo mismo perdón ohmios 200 ohmios vamos a buscar cable azul con blanco negro negro y amarillo los valores para la bobina de carga nos dice que tiene que estar entre 0.9 hasta 1.5 ohmios la encontramos en parámetros 0.9 hasta 1.5 ohmios 0.9 ohmios baja 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 bajo y bobina de carga la encuentro baja le recuerdo bobina de carga cable azul con blanco negro con amarillo los valores tienen que estar en 0.9 hasta 1.5 ohmios continuamos con la bobina pulsora en este caso vamos a cambiar la escala vamos a poner en 2000 como identificamos el 2000 en este dice 2k recuerden que la k significa mil la m significa millones aprendamos a conocer el multímetro para poder diagnosticar nuestra bobina de carga bobina de alta cd entre otros componentes que tiene nuestra moto este multímetro está en un promedio de 70 mil pesos 80 mil básico para que aprendamos para que conozcamos el multímetro sus valores principales sus medidas principales fácil de entender y fácil de diagnosticar nuestra moto vamos con la bobina pulsora en el rango de 2000 k vamos a buscar el cable blanco con rojo el otro cable es negro con amarillo para ese rango dice que tiene que estar en 193.5 hasta 236.5 ohmios como quien dice encontramos en parámetros de 193.5 hasta 236.5 encontramos esta bobina en parámetros está en el rango que nos indica el manual la bobina de luz la encontré muy baja por debajo del rango la bobina de carga lo mismo la encontré por debajo del rango la pulsora que es la que estamos midiendo en este momento está en parámetro en el rango de 2k cable rojo con blanco el otro cable es negro con amarillo la escala es 193.5 hasta 236.5 la encontramos dentro del rango vamos con la bobina de encendido nos devolvemos al rango de 200 ohmios lo mismo habiendo la puesta en el multímetro en los 200 ohmios vamos a buscar cable rojo cable negro bobina de encendido nos dice que tiene que estar mínimo en un rango de 13.23 ohmios hasta 16.17 ohmios como quien dice encontramos en parámetros la bobina de encendido repito repito los valores 13.23 mínimo máximo 16.17 ohmios encontramos en el rango correcto la bobina de encendido aquí en multímetro nos muestra 14.1 está en parámetros el diagnóstico de este plato de bovinas bovina de luces mala eso obviamente va a representar una una luz deficiente o posiblemente no alumbre bovina de carga pues la palabra lo dice nos puede estar molestando el encendido las luces como quien dice no funciona muy bien que digamos lo que es bovina de luces bovina de carga encontramos bien la bobina pulsora encontramos bien la bobina encendido están bien pero dos buenas dos malas pues no 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 funciona porque o está buena totalmente está funcionando totalmente todo o no funciona nada entonces el diagnóstico es cambiar cambiar la bobina de carga otra prueba que podemos hacerle un diagnóstico segundo diagnóstico a la bobina de carga vamos a coger cualquiera en la pacha vamos a ponerle cualquier cablecito y vamos a ir con la otra punta en la pacha encontramos puede ser el negativo lo instalamos de esta forma y con la otra punta vamos a a la carcasa de la bobina no tiene que haber continuidad si hay continuidad el plato de bobinas se fue a tierra a masa pueden observar no sé si se escucha en el audio en el video se escucha que hay continuidad en el multímetro buscamos la escala y continuidad y en una punta cualquiera que pueda de la pacha una de las puntas del multímetro la introducimos dentro de cualquiera cablecito de la pacha y con la otra vamos a tocar el cuerpo del plato de bobinas una bobina estando buena no produce ruido no produce continuidad estando mala nos va a dar continuidad vamos a tocar el cuerpo del plato de bobinas no las bobinas como tal porque pueden observar no da continuidad es el cuerpo es el cuerpo del plato de bobinas bueno señores la invitación es a descargar ese manual de la Boxer CT BM en el cilindraje 100 o 150 muy completo muy bien explicado espero que el video sea útil busquen los colores y los rangos en el manual de ayer la verdad me dejó asombrado ese manual muy bien explicado en tanto como sus colores explican bien los colores y explicamos bien el rango desglosa el plato de bobinas lo desglosa y nos dice cada rango cada color de cada bobina bobina de luces bobina de carga bobina pulsora y bobina de encendido espero el video sea de gran ayuda cualquier duda me preguntan yo con mucho gusto les respondo muchísimas gracias hasta un próximo video adiós